Yo al procedro voy para Marcanay Llego a Cueto voy para Marcanay Llego a Cueto voy para Marcanay De Alto Cetro voy para Marcanay Llego a Cueto voy para Marcanay De alto cerro voy para Macaray, de Guajueto voy para Mayaray El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la patita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchán en el mar se reunían arenas, vamos a acudir y el vive, a Chanchán le daba pena Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Macaray, de Guajueto voy para Mayaray De alto cerro voy para Macaray, de Guajueto voy para Mayaray De alto cerro voy para Macaray, de Guajueto voy para Mayaray De alto cerro voy para Macaray, de Guajueto voy para Macaray, de Guajueto voy para Macaray De alto centro voy para Macanay, llego a Cueto y para Mayarí. De alto centro voy para Macanay, llego a Cueto y para Mayarí. De alto centro voy para Macanay, llego a Cueto y para Mayarí. De alto centro voy para Macanay, llego a Cueto y para Mayarí. Gracias por ver el video.